hola hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube y a un vídeo de desafíos de fortnite dice recolecta metal en acampamientos abadejo está esto está situado en el mapa de fortnite en lo último de abajo esta islita que está como que aparte ahí en la ubicación de este desafío vamos a completar este desafío y 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 está Esa cosa ni sentimientos tiene Esa cosa ni sentimientos tiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!